Los 4 Fantásticos son, bueno, fantásticos. Hay una razón por la que han sido un elemento muy querido en los cómics de Marvel durante 60 años y con la promesa de más contenidos de los Fantásticos en el UCM, son más populares que nunca. Pero realmente no ha habido una sola versión de los 4 Fantásticos, sino que ha habido un montón de ellos. Así que hoy clasificaremos todas las versiones más poderosas de la primera familia de Marvel. ¿Sabías que hay una versión del equipo con Spidey? ¿Y una donde se comparan las versiones de live action que hemos visto con los cómics? ¡Veámoslo! Muy al principio de la carrera cómica de Spider-Man, tuvo la idea de unirse a los 4 Fantásticos para ganar algo de dinero. Lo más famoso es que hay un número completo de What If, dedicada a la idea de que el equipo se convierta en los 5 Fantásticos y luchen juntos contra el crimen. Y realmente, sería un grupo divertido. Agregar a Spider-Man a cualquier equipo aumentará inmediatamente su credibilidad como uno de los mejores equipos. Spidey es uno de los héroes de Marvel por una razón, pero no solo considerando los niveles de poder. Me gusta lo que Spider-Man en los 4 Fantásticos hace por el equipo en general. Más específicamente, me gusta mucho la rivalidad de Spidey con la antorcha humana, ya que los dos chocan mucho y tener a Spidey en el equipo le da a Reed Richards, alguien con quien divertirse. No es un nombre tan pegadizo, pero aún los 5 Fantásticos permanentes realmente podría funcionar. Hay muchos equipos alternativos en esta lista y algunos de los más locos son los que no tienen versiones de los integrantes originales. Eso nos lleva a All New Fantastic 4, que es una versión del equipo que se formó después de la desaparición falsa del equipo original. Ahora echen un vistazo a este equipo. Es Spider-Man, Hulk, Wolverine y Ghost Rider. ¿Es una broma? Eso está super overpowered. Kevin ya no podría interponerse en el camino de algo así. Tienes la inteligencia cubierta con Spidey. El poder imparable de Hulk, el lado místico demoníaco con Ghost Rider y posiblemente el mejor factor de curación con Wolverine. Si estos 4 se unieron de forma permanente, entonces se acabó el juego para todos. Afortunadamente, los 4 Fantásticos originales resultaron estar vivos, por lo que estos 4 fabulosos se disolvieron rápidamente. Ok, los 4 Fantásticos son uno de los equipos más poderosos, pero también tienen el nombre más tonto. En serio, ¿4 Fantásticos? Tal vez tenga sentido considerando la lista. Bueno, tienen a Jonathan, a Sue Storm, pero en lugar de la cosa, tienen a Hulk y en lugar de Reed Richards, tienen a Victor Von Doom. Así es, en este universo alternativo, Doctor Doom es el héroe que lidera este grupo. Y sé que no puedes verme porque solo soy una voz en YouTube, pero créanme, estoy haciendo comillas con la palabra héroe. Eso es porque aunque los 4 Fantásticos parecían buenos, resulta que Doom era sorprendentemente un tipo malo que estaba controlando en secreto a las personas genéticamente alteradas de esa tierra para reconocerlo básicamente como un dios viviente. A medida que empiezo a volverme un poco más atrevida con las variaciones y las versiones alternativas de los 4 Fantásticos, tengo que darles un poco de amor a los originales. Han resistido la prueba del tiempo y han creado historias fascinantes juntos durante muchos años. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm básicamente lo han hecho todo y se complementan muy bien. Tener al chico más inteligente del mundo, emparejarlo con una mujer que crea campos de fuerza y hace que las cosas sean invisibles, junto con un monstruo de roca súper fuerte y una entidad que produce llamas, se combinan perfectamente para formar un equipo fantástico. No puedes vencer a los clásicos. Y aunque son un poco aburridos en comparación con algunas otras de las entradas de esta lista, siguen siendo muy interesantes y súper poderosos. Sé que me van a criticar por colocarlos tan alto, pero recientemente volví a ver las películas de live action de los 4 Fantásticos y tengo que decir, aunque las películas están en el límite de lo terrible y estoy siendo generosa, el casting es prácticamente perfecto. Doom fue un desastre tanto en la película de 2005 como en su secuela y todo el tema de Galactus todavía me hierve la sangre. Pero el equipo real de los 4 era prácticamente todo lo que quería ver de un live action de los 4 Fantásticos. Señor Fantástico era un nerd de la ciencia, Ben Grimm luchaba contra su identidad y Johnny Storm fue interpretado con la cantidad perfecta de arrogancia engreída por el pre-capitán América, Chris Evans. Y claro, de nuevo ocupan un lugar destacado en esta lista, pero en términos de poder, recuerda con qué facilidad vencieron a Galactus y Doctor Doom en ambas películas. Cualquier equipo que pueda hacer eso es obviamente poderoso, ¿verdad? ¿O cómo? ¿Cómo dicen? Tanto Doctor Doom como Galactus fueron versiones completamente diluidas y algunas de las peores adaptaciones de la historia, mejor seguimos adelante. Con She-Hulk, recibiendo atención gracias a su programa de Disney+, quería hablar sobre su carrera con los 4 Fantásticos en los años 80. Después de la historia original de Secret Wars en 1985, la COSA decidió quedarse atrás en Battle World porque podía alternar entre humano y COSA. Eso fue bueno para él, pero un fastidio para un equipo que necesita 4 miembros, o de lo contrario es un poco extraño. Entonces, naturalmente, necesitaban llenar el lugar. Y ahí es donde She-Hulk entra en juego, y en general fue una gran elección. Ella podría compensar con creces el elemento central del equipo que la COSA dejó atrás, y lo hizo con su actitud normalmente entusiasta. Por supuesto, dejó el puesto cuando Ben regresó, pero siguió siendo un miembro de respaldo. Más She-Hulk en general, siempre es bueno. La versión Ultimate de los 4 Fantásticos es muy similar a la nuestra, pero hay algunos cambios clave. Por un lado, este grupo era mucho más joven cuando obtuvieron sus poderes y en lugar de recibir radiación cósmica, estaban experimentando con tecnología de teletransportación. Hay algunas otras diferencias aquí y allá, pero las ideas centrales de este equipo son las mismas que la principal. Pero, por supuesto, hay una gran diferencia que debo mencionar. Esta versión de Reed Richards es un poco más desquiciada y eventualmente se vuelve malo para convertirse en el supervillano conocido como The Maker. Y si alguna vez trajeran a esta versión al UCM para luchar contra nuestros héroes, estaríamos en serios problemas. Entonces este equipo es los Thors Fantásticos. Alguien decidió ir a la sala de escritores y se le ocurrió dar ideas para nuevas versiones de los 4 Fantásticos, y luego continuaron desde allí. Los Thors Fantásticos es exactamente lo que esperarías. Existe la misma versión de todos los personajes de los 4 Fantásticos, excepto que todos empuñan martillos y están vestidos como Asgardianos. Son los 4 Fantásticos, pero tienen el poder de Thor, además de sus poderes normales. Cuando la pareja más poderosa y más popular de Marvel decide ausentarse, tiene sentido reemplazarlos con otra pareja poderosa. Eso es lo que sucedió en los cómics cuando Reed Richards y Sue Storm decidieron tomarse un descanso y le pidieron a Pantera Negra y Storm que tomaran su lugar. No es un mal negocio. T'Challa aporta un aire real a casi todo lo que hace y Storm es uno de los mutantes más poderosos que existen. Hace de esta versión de los Fantásticos una variación única e interesante, pero también bastante poderosa. Lo primero que hizo este grupo fue confrontar al Vigilante. Luego se convierte en algo más grande, pero esto es un cómic. Por supuesto que lo hará. Este es un punto un poco engañoso. Sé que no vimos exactamente a Reed Richards de Krasinski con su versión de los 4 Fantásticos, pero sabemos que existieron. Ya sabes, al menos que esta versión de Reed solo use un gran cuatro en el pecho por alguna razón. Y tienes que pensar que al menos son competentes, ¿verdad? Es decir, los Illuminati llaman a Reed el hombre vivo más inteligente. Así que eso tiene que contar de algo, ¿no? Pero también, ¿esta tierra será un poco más tonta? Entonces solo deberíamos juzgar a los 4 Fantásticos de la Tierra 838 en función de las acciones de su líder, porque un equipo es tan fuerte como su miembro más débil, ¿no? Esta Reed pudo haber ayudado a vencer a Thanos, pero también fue eliminado en un instante gracias a su arrogancia de que Black Bolt podría detenerla. Entonces para eso asumo que esta versión de los Fantásticos no fue genial. La versión de Megascale Meta Talent Response Team de los 4 Fantásticos obviamente no proviene de nuestro universo. Esto es de un mundo donde todo es un poco más anime. Este origen suena súper loco. Los 4 Fantásticos eran científicos que trabajaban en una base lunar espacial, pero después de que las cosas se descontrolaron, estos 4 obtuvieron accidentalmente sus poderes. Sigue siendo todo lo que necesitas para convertirte en un superhéroe, pero... no intentes eso en casa. Sus peleas y diseños están todos dibujados con un estilo de anime que se ve muy bien. Y lo único que probablemente deberías saber es que Johnny es una versión de la antorcha humana de otro género. Los 4 Fantásticos de 2015 fue una película desastrosamente mala. Todavía recuerdo estar sentada en el cine viendo cuando la pelea final empezó y terminó así de rápido. Y quedé como, ¿eso es todo? Pero con todo lo dicho, creo que si estamos clasificando todas las diferentes versiones de los 4 Fantásticos, entonces esta iteración fue bastante poderosa. Claro que tenían un estilo original, pero la cosa parecía legítimamente aterrador. Mientras que los poderes de Sue Storm y la antorcha humana parecían haber recibido una mejora importante. Lástima que estuvieran en una de las peores películas de superhéroes de todos los tiempos. O de lo contrario, podría haberlos puesto más arriba en esta lista. Algunos de estos no son versiones completamente alternativas de los 4 Fantásticos, pero tienen un nombre que suena lo suficientemente cercano como para obtener un lugar en la lista. Así que aquí está Fing Fang 4. Y sí, existen. Enemigos monstruosos forman la lista, incluidos el Héctor monstruoso, Gugam y Gorgila. Es una historia tonta y los monstruos se reducen al tamaño humano donde obtienen trabajos cotidianos. Pero cuando aparece un enorme monstruo, depende de estos Fing Fang 4 dar un paso al frente y salvar el día. Los 4 Fantásticos suelen estar bastante organizados. Entienden que son una marca y que necesitas defender la marca incluso cuando no estás presente. Ahí es donde entra en juego el equipo FF. Piensan estos muchachos como suplentes que dan un paso al frente cuando el grupo principal no está presente. Los 4 Fantásticos formaron el FF como una forma de seguir monitoreando la tierra cuando estaban en alguna aventura en la zona negativa o algo así. El equipo estaba formado por Ant-Man, Medusa, Señorita Cosa y She-Hulk de Scott Lang. ¡Hey, mira eso! Otra vez vemos a She-Hulk. Una alineación realmente sólida con mucha variedad de poderes. Son un poco secundarios pero ese es el objetivo de este grupo. ¿Cuántos héroes pirocinéticos se necesitan para que sean considerados? Lo pregunto porque casi al final de esta lista está la versión de los 4 Fantásticos que incluía el superhéroe conocido como Nova. Esta heroína era capaz de controlar el fuego de forma muy similar a la antorcha humana y terminó formando equipo con los 4 Fantásticos con frecuencia en los años 70. Ahora en la superficie parece que tener dos llamaradas en un equipo es excesivo, pero me gusta cómo pueden aumentar la presión sobre los muchos villanos. Aunque las cosas no terminaron tan bien cuando Nova decidió hacer las paces y servir como heraldo de Galactus. ¡Vamos, Nova! Estaban considerando cambiar el nombre a los 5 Fantásticos. ¡No te unas a Galactus! Ya mencioné la versión de Reed Richards que se volvió malvado y se convirtió en el creador. ¿Pero qué pasó con los 4 Fantásticos después de eso? Bueno, algo bastante extraordinario. Un cambio de imagen completo y nuevos héroes se unieron para ayudar a salvar el día. The Ultimate Future Foundation está encabezada por la brillante Sue Storm y está formada por miembros de la lista que incluyen a Iron Man, Falcon y Machine Man. A ese último no lo conozco mucho, pero sé que la idea de que Sam Wilson y Tony Stark interactúen es demasiado buena para ser verdad. Esta versión es otra combinación de los 5 Fantásticos y está poblada con algunos miembros interesantes. Reed Richards y Sue Storm se habían ido, más o menos, y Johnny Storm dio un paso al frente para convertirse en el líder. Completó la lista con su esposa Skrull, conocida como Laija, Franklin Richards y una versión ligeramente biónica de la cosa. ¿Pero qué los convirtió en los 5 Fantásticos? Bueno, en realidad, el Brian de Reed Richards fue recuperado y puesto en un pequeño robot y se convirtió en el quinto miembro. ¿Loco, verdad? De acuerdo, este no es una copia directa de los 4 Fantásticos, pero su nombre es los 4 Temibles. Por supuesto que nuestros cerebros harán comparaciones. Y oye, cuando escuchas 4 Temibles, ¿te imaginas un equipo liderado por alguien que probablemente da un poco de miedo, verdad? Pero, ¿me creerías si te dijera que Howard, el pato, es el líder de los 4 Temibles? El resto de este grupo está formado por Nighthawk, el monstruo de Frankenstein y She-Hulk. ¡Es She-Hulk por tercera vez! En serio, cualquier equipo con Howard, el pato y el monstruo de Frankenstein en el mismo lado se vuelve inmediatamente interesante, en mi opinión. No sé cómo les iría exactamente en una pelea, pero sigue siendo divertido leer sobre ellos. Y me gusta cómo este equipo completa los arquetipos de los personajes de los 4 Fantásticos. 4 Temibles suena tan tonto como 4 Fantásticos, así que tal vez esta sea una buena combinación. He hablado sobre algunas versiones diferentes de los 4 Fantásticos, pero si estás buscando un equipo de villanos de variaciones de los 4 Fantásticos, entonces tienes a los 4 Terribles. Los originales estaban formados por los miembros Medusa, el Hechicero, Sandman y Pace Potpit. Tiene una pistola de pasta que le gusta usar en sus crímenes. El Hechicero no es en realidad uno, sino que usa su propia tecnología para una armadura. Y luego Sandman es todo un gran y poderoso villano, pero sabes que se volverá bueno tarde o temprano. Así que póngalos todos juntos y obtendrán un equipo bastante competente. Ahora les deseo que los 4 Terribles puedan luchar contra los 6 siniestros solo por diversión. Los 4 Fantásticos son obviamente el grupo cómico familiar más famoso con 4 integrantes, pero sabías que hay un grupo similar en DC llamado Challengers of the Unknown? Puedes entrecerrar los ojos y ver la conexión. Una vez hubo un crossover llamado Challengers of the Fantastic que combinó a los dos grupos para una serie de cómics. Los mayores cambios en este equipo incluyen como la cosa tenía brazos adicionales y la antorcha solo tenía un lanzallamas con el que caminaba. Y en cuanto al poder, seguro que están bien, pero es el truco divertido de combinar estos personajes con sus contrapartes de DC, lo que lo convierte en un verdadero placer. Es demasiado pedir tener un escenario del tipo Battle World en el que los 4 Fantásticos de Team Story y los 4 Fantásticos de Josh Trank sean transportados al mismo universo y tengan que luchar entre ellos. ¿Quién ganaría en ese caso? Por mucho que no me gusten, creo que los 4 Fantásticos de Trank ganarían por goleada. ¿Qué piensas? Gracias por ver de película. Recuerda dejar un me gusta si te gustó el video y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos la próxima.